No te pongas bruto Que te la doy Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo en frente Y así se lo haga, pensé lo contigo Te cortaré al oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena, al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme No de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y esta sella es de comprar Soy con todo este capricho Yo te llevo a un malecón por un caminito Pero dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me vivo hablando mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamore Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arrolla mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebe Roca Roca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca ¡Gracias!